Un alcalde maravilloso que es un ejemplo a seguir por todos los alcaldes de este país en reconocimiento a uno de los más grandes luchadores contra la delincuencia y el crimen organizado. Creo que ese chiste es de mal gusto para los trujianos, porque creo que no somos ciegos ni sordos, ni vivimos en Marte. El polémico reconocimiento al alcalde de Trujillo, Elirio Espinosa, de manos del cómico humorista Andrés Hurtado Chibolín. Sigue levantando polvo. Esta vez fue el regidor de oposición Hernán Aquino, quien se sumó a las críticas hechas por sus similares, Carlos Fernández Verde y Rocío Taboada Pilco. Trujillo, se vive ahora en una ciudad de tranquilidad. Ahí están las muestras, tenemos que seguir trabajando, tenemos que continuar en esta tarea. La falta de cumplimiento de compromisos que hizo este alcalde cuando estuvo de candidato y dijo que iba a luchar por fortalecer el tema de la seguridad ciudadana. Pero los resultados de hoy no son más que evidentes. El cómico Chibolín destacó durante su programa Sábados con Andrés, emitido por un canal nacional, los supuestos logros del alcalde trujillano, principalmente en seguridad ciudadana. Quien defendió el cuestionado reconocimiento fue el primer regidor Fernando Rojas. Ustedes como comunicadores saben que es importante. Yo, por ejemplo, si usted me reconoce como medio de comunicación, le agradecería bastante, ¿no? O sea, cualquier medio de comunicación. Pero, ¿cómo cómico tiene peso ese reconocimiento? Los cómicos son, pues, usted ve que en la televisión está lleno de cómicos, ¿no? O sea, son comunicadores, o sea, es una realidad que no la podemos obviar. Resulta irónico que en tiempos de revocatoria y donde la delincuencia y sicariato campean la ciudad de Trujillo, Elidio Espinosa reciba este reconocimiento que para muchos viene de la nada.